¿Sabes qué es una sucesión? ¿Cómo se hacen? ¿Ojetivos existen? Si no es así, quédate porque en este video de Total Te Explica, te contaremos todo lo que debes saber sobre la sucesión. Antes de dar inicio, te invitamos a darle like, suscribirte y compartir con tus amigos para recibir más información sobre el inmenso mundo de las leyes. La sucesión es el proceso de transmisión de los bienes de una persona fallecida. Actualmente, existen dos tipos que son la intestamentaria y la testamentaria. La primera es la regulada por la ley por la que la persona que falleció no hizo un testamentario. Esto podría ir en contra de la voluntad del difunto. La testamentaria es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida por los que describe en su testamento. Un término aproximado para adelantar todo el procedimiento hasta lograr la escritura pública de sucesión y adjudicación de bienes es de aproximadamente 90 días hábiles, salvo que se encuentren problemas o inconsistencias con los bienes que conforman la sucesión. No obstante, se debe tener en cuenta que, si existe desacuerdo entre los herederos al momento de la partición, hijos extramatrimoniales, acreedores y demás que puedan tener intereses en dicho patrimonio, esto puede demorar la sucesión. Cuando la apertura de la sucesión se da sobre mutuo acuerdo, se presentará ante notario la solicitud de apertura, narrando los hechos jurídicamente relevantes, el inventario y avalúo de los bienes dejados por la persona fallecida con sus respectivos documentos que acrediten el estado de los bienes cuando están sujetos al registro, la participación, adjudicación de los usos de dichos bienes entre los herederos y su material probatorio que acredite el deceso del causante, parentesco con los herederos, propietarios y características particulares de lo que entrará en la sucesión. Cuando la sucesión es por medio de testamento, se presenta únicamente el documento como tal y el respaldo probatorio para acreditar parentesco y propiedad de los bienes objeto de partición. Cuando la sucesión se encamina ante el juez de familia, se presenta por medio de demanda, en el cual el heredero que la presente deberá relacionar todo el fundamento y se decreterá la apertura de la sucesión con testamentos o sin testamentos según sea el caso concreto. Para poder hacer una sucesión se necesitan los siguientes documentos, certificado o acta de función, registro civiles de nacimiento de los herederos, registro civil de matrimonio del fallecido en el caso de que exista, testamentos si existen, certificados que acrediten la titularidad de los bienes adquiridos por el causante. Y esto por el momento es todo lo que debes saber sobre las sucesiones. Si tienes dudas o buscas una asesoría, escríbenos en la caja de comentarios y con gusto te contactaremos. No olvides darle like y compartir para más Total Te Explica.